Como damos raza, este próximo video por ahí es de una canción que se llama Aquel Amor al estilo de Polo Rías Ahí para la gente que le gusta la música Saxo Fur Esta canción está en el tono de Do Mayor En una acordeón de Sol Así la vamos a sacar aquí Originalmente, también un saludo para el compadre José Martínez Que se ganó esta canción Por ahí en la página de Acordionista 100% Facebook.com diagonal Acordionista 100% Ahí de vez en cuando Por lo menos una vez por semana Dos, tres a veces, cada día Este, hago concursos Para la gente que se quiera ganar Un instruccional de cualquier canción que gusten Así que ahí les encargo que Agreguen la página de Facebook.com diagonal Acordionista 100% Y también Pues que se suscriban aquí al canal Para mirar más videos Como este Y muchos más que tengo aquí en el En el canal Ahí se los encargo Este, miren la Miren el canal Miren Hagan su Su tarea Mírenlo Porque hay muchas cosas Que les van a ayudar Como siempre en tiempo normal Y luego en tiempo de espacio Como les dije Esta canción Este tema está en el tono de Do Mayor En una acordeón de Sol Va Era regalo último Vamos a hacerlo otra vez Va Ahí va más o menos Ahorita la vamos a dar en tiempo de espacio Para que la agarren Y la hagan ustedes A una velocidad normal Comienza así Va Comienza aquí Tarea ¡Gracias! Escuchen, la cosa, como se dice, llave, la clave, o la llave de hacer las pisadas como deben ser, obviamente es escuchar los cuantos veces se están haciendo. Tiempo normal. Luego voy a hacer, esto que acabo de hacer es, estamos recorriendo la escala en orden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Esa parte sería En forma básica sería Pero tienes que agregar lo que es el término para que escuche como es Una vez más Luego No 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 La primera y segunda parte va a ser junto con el saxofón y la tercera y última parte va a ser solo con el acordeón. La tercera y última parte va a ser junto con el saxofón. La tercera y última parte va a ser junto con el saxofón y la tercera y última parte va a ser junto con el saxofón. La tercera y última parte va a ser junto con el saxofón y la tercera y última parte va a ser junto con el saxofón. La tercera y última parte va a ser junto con el saxofón y la tercera y última parte va a ser junto con el saxofón. Ya después la canción va a ser junto con el saxofón. Vamos a ver cómo va. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí va esa partita. Luego va a ser junto con el saxofón y la tercera y última parte va a ser junto con el saxofón. Vamos a ver. 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 Es para adentro y para afuera Esa sería la forma básica de hacerlo Pero tienes que meterle el trineo Tienes que meter el trineo Seguimos Tienes que meter el trineo Voy a hacer ese dorrito Seguimos Eso sería Tienes que meter el trineo Tienes que meter el trineo Y la volverán Tienes que meter el trineo Tienes que meter el trineo Tienes que meter el trineo Y la volverán Ahí es un dorrito de segunda que hizo ahí Este adorito Yo la primera vez que lo toqué Fue con los cadetes de Linares En dos coronas a mi madre Es muy similar y ese lo usan mucho ahorita Ahora en la música de saxofón Quiero decir que de repente lo adoptaron de ellos Es un adorno ya viejo Aquel, aquel amor Esa adorito que hizo ahorita Es el mismo de la introducción Ahí pueden meter el mismo adorno Que hicieron ahí Ese adorito fue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa es la parte difícil de uno Las cosas las puede hacer uno Rápido en tiempo normal Pero es difícil de explicarlo despacio ¡Suscríbete al canal! 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 Y si tienes una currión de corner Que no tiene los tres de abajo Puedes hacerle acá En la octava de arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Básicamente puedes hacer lo que quieras En cuestión de adorno de segunda Seguimos Adorno ya lo hicimos Los más son repetitivos, los más son lo mismo Lo mismo ya nada más es acabar la canción La terminación va a ser La terminación va a ser Para adentro Ya lo de adentro Le pueden meter un montón de cosas Ahí es imposible sacarla exactamente Los adornos que está haciendo ahí Porque está improvisando ahí la coreanista Cuando se va la corean solo Pero esa es la forma básica O la forma principal De destacar esta canción Espero que les haya gustado Y échale ganas a la acordeón Dejen sus comentarios Dejen sus saludos Como les dije ya Les recomiendo por ahí mi canal Aquí de un servidor Ricardo Barrera También los encargo por ahí La página de facebook.com Diagonal Acordeonista 100% Y por ahí la página Conjunto Escudero Norteño También la página mía personal Ahí Mándenme saludos Mándenme mensajes De todos Saludos